Hola que tal amigos, bienvenidos a Viralcito. Salvador Narzaya dice que México le tiene miedo a Honduras. Este destacado comentarista y analista deportivo, Salvador Narzaya, ha encendido el debate al afirmar que México estaría teniéndole miedo a Honduras, especialmente a recordar las ocasiones en las que la selección catracha ha logrado triunfar sobre sus rivales aztecas. Este informe examina las implicaciones de esta afirmación y el contexto de la rivalidad futbolística entre ambos países. A lo largo de los años, México y Honduras han tenido una intensa rivalidad en el fútbol, que marca partidos memorables en competiciones como la CONCACAF. Las victorias de Honduras sobre México han sido ojitos significativos que ha dejado huella en esta historia futbolística entre ambos países. También recordemos las victorias de la selección, destacando que en eliminatorias y copas, momentos como la victoria que derrotó el 3 a 2 en el estadio azteca en 1997. Y el triunfo en la copa de oro del 2000 son ejemplos emblemáticos que Narzaya menciona para respaldar su afirmación. Esto fue lo que dijo este comentarista y lo vamos a escuchar en el siguiente video. Bueno, pues, no recibirá el Honduras México como lo hizo en noviembre pasado, siempre por la Liga de Naciones de la CONCACAF. Así que les leo rápido el comunicado de la Federación de Fútbol. Comunica al público en general y la afición hondureña en participar en particular lo siguiente. Tras analizar las posibles sedes para el partido de Liga de Naciones entre Honduras y México, programado para el próximo 15 de noviembre, se ha decidido realizar el encuentro en el estadio general Francisco Morazán en la ciudad de San Pedro Sula. Así que la FFH expresa su sincero agradecimiento al gobierno de la República y a la presidenta por la construcción de dos canchas de primer nivel del país que evidencian su compromiso con el desarrollo deportivo. Esta inversión del gobierno en infraestructura deportiva ha ampliado significativamente las opciones para nuestra selección. Dice parte del comunicado que es enviado hoy, 18 de octubre del 2024. Entenderemos entonces que esto pasó más por una decisión, puede ser política y no meramente deportiva. Estaremos obviamente indagando más detalles al respecto. El punto es que si hablan de una segunda cancha de primer nivel, hoy por hoy es la del Morazán. Entonces entendemos que es el Francisco Morazán la cancha del próximo 15 de noviembre y no el Olímpico, que está de hecho en un proceso de recuperarlo porque la cancha del Olímpico no está en buenas condiciones. Así que se juega en el Morazán, como sucedió en aquella eliminatoria rumbo a Francia 98, en la que Honduras logró su primer triunfo ante México en suelo catracho. Así que volvemos al Morazán para enfrentar a México, a México nada más y nada menos. Así que qué piensan ustedes, lo voy a leer. Estamos aquí en este mediodía de viernes, pues siempre muy contentos de poder saludarles, de poder leerles. A esta hora, ya entrando al fin de semana, vuelve el fútbol de la Liga Nacional. Por aquí está el ingeniero Narrala. Vamos a platicar con él. A ver, ingeniero. Si la cuenta que te conviene quieres conocer, este capítulo tienes que ver. Ay, por fin me lo vas a presentar. Es que es tan guapo. Rapidito, le pido su opinión sobre esta decisión que hace cinco minutos ha sido comunicada. El Morazán finalmente para el Honduras-México, ¿qué piensas? Yo creo que es una excelente decisión, sobre todo porque en la última fecha FIFA, que fueron dos partidos consecutivos, asistió muy poca gente a los dos partidos. Son de los partidos más importantes que Honduras tiene acceso. Y en Tegucigalpa no se logró llenar en ninguno de los dos, pese a que el estadio está a menos de la mitad de su capacidad. Y San Pedro Sula está ansiosa. Y sobre todo, que el Estadio Morazán es un estadio al cual México le teme. Porque el Estadio Morazán es más encerrado, ellos tienen el recuerdo de partidos que disputaron ahí en 1996, la primera vez que se les ganó. Entonces yo creo que un poco más caliente el ambiente en el Estadio Morazán, no tanto el Olímpico San. Entonces, estratégicamente vale la pena, pese a que se ganó en Tegucigalpa, cuando se jugó el pasado 17 de noviembre se les ganó en Tegucigalpa. Pese a eso, siento que es un buen momento porque va a ser más calor y interesante. Siempre usted habló de la cercanía del ventaja para cualquier equipo. Porque Honduras, no frente a otro rival, pero frente a México, los mexicanos por una razón quizá de historia, mucha lluvia, que había que ganar por ocho goles de diferencia y se ganó ahí, 11 a 3 a San Vicente, un 17 de noviembre. Este partido va a ser el día 15 de noviembre, más o menos por esa fecha. Ojalá que no llueva. Muy bien, gracias, ingeniero. Ahí está la opinión del ingeniero Narrala, que está por acá, pues, en la sala de redacción de Deportes TBC. Y ahí está, bueno, excelente decisión, dice el ingeniero Salvador Narrala. Sobre esto seguramente va a seguir ampliando el domingo en Cinco Deportivo. Mucho análisis sobre esta decisión de la Federación de Fútbol de nuestro país de jugar en el Estadio General Francisco Morazán. Les saludo a ustedes desde Guamita, Luis Suazo. Gracias. Qué bien, dice. Ahí estaremos todos. Me imagino la algarabía desde Roatán, James James Hilton. Narrala, bueno, saludos. Buena elección haber elegido el Morazán, dice José Reyes. Barry Méndez, ahí estaremos desde el puerto. Y bueno, ahí está la gente ya entusiasmada, la gente costeña, la gente del norte está con todo ya porque se va al Morazán, la selección nacional. Bueno, camaradas, pues sí, están muy emocionados los hondureños. Ya les comenté que jugar contra México es como una fiesta nacional. Es su papá en todos los aspectos. Entonces deben de estar pues ya esperando a la selección nacional para pedirle autógrafos a Raúl Jiménez, a todos los jugadores de la selección mexicana. Pues se emocionan mucho la afición hondureña cuando van a visitarlos. Y claro que quieren ganar cuando han ganado. Pues es un festejo nacional impresionante allá en Honduras, pero pues infinitamente mejor la selección mexicana andando bien o andando mal. Claro que en los partidos se puede perder. Siempre suceden cosas que el equipo más débil puede ganar y cuando lo hace pues hay que festejarlo. Hasta aquí esta reflexión, camaradas. Espero les haya gustado. ¿Qué piensan ustedes de que los hondureños dicen de que México les tiene miedo allá en Honduras? Déjense caer en la caja de los comentarios y regálenme su poderoso like. Como pudimos escuchar, Salvador Narzaya sobre el supuesto temor que tendría México al enfrentarse este próximo 15 de noviembre el partido de México con Honduras. Resalta que esta realidad descompleja en la que esta rivalidad futbolística a medida de ambos equipos continúan enfrentándose. El recuerdo de las victorias pasadas se convierte en un arma de doble filo, capaz de motivar y a la vez presionar a los competidores. Esta historia y la emoción del fútbol continúan teniendo una narrativa rica entre otras dos ciones. Bueno queridos amigos, díganme ustedes qué opinan. No se olviden dejar sus opiniones en la cajita de comentarios. Y también no olviden suscribirse a este tu canal Viralcito. Hasta un próximo video.